El FICA y el juez, son todos comprados por el Rembeito, son todos comprados por el Rembeito. Ese es el malo, ese es el malo, ese es el malo, ellos fue que lo mataron, ellos fue que lo mataron, ¿y tú lo acusas de qué? Los ladrones, sin vergüenza, fue a cuerpo que lo mataron. No, es padre, no, 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 no. Dale un segundito aquí, dame un segundito aquí. Dígame. ¿A quién tú acusa de que Renvaito le pagó? ¡Ay, mi calle juega aquí! La justicia de aquí no sirve para nada. Yo soy de Santiago y en Santiago no se ve esto. Aquí es lo que son los corruptos. ¿Quién lleva a ver el caso? ¿Quién lleva a ver el caso? En el parche de justicia, en relación a la libertad de este joven que se involucra en la muerte de Gerardo? Bueno, estamos viendo otro precedente más de lo que verdaderamente es cómo se maneja la justicia. La justicia es una inversión. La justicia verdaderamente ya no es la transparencia y la especialidad. Si no, estamos viendo que la justicia está por su libre redrío. Aquí un magistrado se burla de los querellantes de la familia de la víctima donde hay una recopilación de medios de prueba que fue levantada legalmente y donde él la omitió diciendo que presuntamente el imputado es inocente. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. ¿De dónde se presume que una persona que está detenida aquí admite que quiere participar en el hecho y que la misma víctima estando viva descifra con lujo de detalles y concuerda con la descripción física y de nombres de los detenidos? Que el Ministerio Público admite en la medida de coerción que hay una grabación donde se señala a los imputados y los detalla con su nombre. El mismo Ministerio Público le dice al magistrado que la grabación está en Inasí y no tante a eso. El magistrado hace su obra teatral, su drama. Insulta a los querellantes, insulta al Ministerio Público, insulta al abogado también, representante de la Torcimil, que hasta me manda a callar. Doctor, los familiares acusan al juez y al fiscal de coger dinero. Bueno, por el juez lo que era el abogado de ellos, era la defensa, el juez lo que era la defensa, el magistrado Carela que está ahí, la defensa, que conoció una audiencia de droga en vez de coerción de dos horas como si fuera un juicio de fondo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que la justicia está cambiando con un jinete siniestro y oscuro, que está montado un caballo que verdaderamente no está caminando por los terrenos de lo que es los terrenos abiertos y transparentes, sino por el lado oscuro de los mundos. ¿Qué recurso le queda a usted? Con una supuesta libertad asistida, pero ni le puso ni garantía económica. Ese hombre, tarde o temprano no sé cuál va a ser el varadero de él, pero nosotros vamos a operar la decisión y vamos a agotar los canales para que se aclare el crimen. Sea el juez que sea que conozca el hecho, sino también cuestionaremos su conducta, porque tiene que ser un juez transparente y no un cínico como se comportó ese señor, que da vergüenza a la justicia dominicana. ¡Así mismo es! ¡Así mismo es! ¡Así mismo es! ¡Ese juez es un buen de patria! ¡Ese juez es un buen de patria! Y se lo digo yo, hermana de Gerardo Pataleón Núñez. ¿Entiendes? Lo vamos a llevar hasta la última consecuencia, hasta que nos muremos los 14 hermanos que le quedan a él. Lo vamos a llevar hasta la última consecuencia, porque esto es una burla. Esto es una burla por dinero. Como que nosotros no somos su hermano. Como que nosotros somos su hermano. Como que nosotros somos su hermano. Que nosotros no nos tomamos el llevo. Que no se equivoque. A él no. Dígame. Dígame. Venga, dígame. Dígame. A él no nos tomamos aquí. Supuestamente no lo han soltado. Al que está preso. Pero yo lo que me dolió hoy, me ha dolido mucho. Que Giberto, Renberto, Renberto y un cuñado que estaban ahí, y los que estaban al lado, que son los que estaban, el patrón del que trabaja con él. Estaban secos de la risa mientras estaba pasando ese juicio ahí. porque se estaban murlando de nosotros pero para que le matara viera el que le pide la finca para que él viera que él estaba aquí le puse a apoyarlo, le puso tres abogados a uno de los que limpia con machete le puso tres abogados que lo mató porque yo no dudo yo no dudo ni un momento porque mi hermano dijo antes de morir que el tipo llegó a un motor 115 y yo no dudo que fuera Remberto que le diera el tiro a él porque el motor de Remberto es un 115 viejo rojo y ese es el que él menciona y hoy vinieron con un motor hoy vinieron con un motor ahí que es muy lejos de un 115 ha presentado un motor 115 ahí ¿Su nombre? José Concepción Pantaleón gracias yo tengo pruebas con un video de quien fue que lo mató a mi hermano Gerardo Pantaleón que sigan matando ellos van a seguir matando ellos van a tener que acabar con la familia entera porque la burla se va a acabar que anden preparados porque la burla se va a acabar de 15 hermanos de 15 hermanos el primero que nos lo mataron fue a eso nosotros somos 15 hermanos somos 15 hermanos éramos 15 que estamos 14 estábamos 14 hábleme sobre el caso ¿qué fue lo que pasó? vimos a las familias del muerto bien airadas ¿qué es lo que pasa? aclárenme el caso buenas tardes licenciado licenciado nosotros somos la defensa técnica del ciudadano que el ministerio público está discutiendo la comisión del hecho resulta que no solamente se debe de escuchar las partes una sola parte no hay que escuchar los dos bandos nosotros como defensa técnica de este ciudadano demostramos ante este jugado de la instrucción o ante la garantía que este ciudadano no tiene nada que ver con el hecho que se le imputa porque los elementos de prueba que el ministerio público presenta en esta fase que es la fase para conocer medidas de cohesión la primera fase que establece el ordenamiento procesal penal no cumplió con los requisitos que establece el artículo 227 no puede demostrar que esta persona se podía vincular al hecho que el ministerio público vinculaba y por este mismo hecho bueno que todos sepan que por este mismo hecho es una persona que está guardando tres meses de prisión preventiva entonces la lógica procesal nos dice que dos personas no pueden ser imputadas del mismo hecho dos personas o es uno o el otro y si son cómplices en ese sentido si debieron haberlos creyentes someter una creya o la denuncia de que la persona era cómplice del hecho correcto no diciendo que también era autor principal y eso fue lo que nosotros como defensa técnica demostramos el día de hoy que no podía imputarse tres meses y ponersele tres meses de prisión preventiva a este ciudadano por el hecho que se le impula ¿está usted satisfecho con la decisión? si estamos completamente satisfechos estamos satisfechos porque el juez de la instrucción que juez de la garantía en este instituto judicial estoy de acuerdo a los cambios legales a lo que establece la constitución de la república y el código progresal y acabando muy bien para las personas que no es que el señor que es acusado se va a sustraer del proceso sino que él va a tener una visita periódica donde el tribunal todavía tendrá una vigilancia o la fiscalía la fiscalía tendrá una vigilancia de esta persona no es que ya está libre y se va a terminar ahí sino que la investigación sigue pero la persona está suelta ¿estará suelto ya a partir de hoy? a partir de este salón de audiencias puede salir libre desde el mismo salón de audiencias de mi parte aclarar la investigación sígueme como la persona dice está bien esta la investigación ¿su nombre? licenciado Arisky de Grullón de aquí de Salcedo ya la tiene usado gracias muchas gracias